Un terremoto de magnitud 6,8 se ha registrado en el mar de China Oriental, cerca de las costas de Taiwán. Las autoridades niponas han declarado alerta de tsunami para los territorios del país cercano a Taiwán, según una emisora local. De momento no hay información sobre posibles víctimas o daños materiales.